¡Alto ahí! Es el conserje, señor. Ya sé que eres tú. Te huelo desde que entras al ascensor. Estuviste aquí anoche también, ¿no? Sí, señor. Estuve aquí. Estuviste aquí y besuqueándote con mi hermano. ¡Los ciegos me llaman por videollamada! Bueno, señor, comete un error. No me digas. Te besuqueas con todo el mundo. Con Rafi. Dicen que me veo duro. Con Al, con Leo. Con ese cojo del 32. Yo tengo el brillo, soy como la luna. Con Gil, con Bernardo, con Cliff. Brillando hasta el oscuro. No. Los temas míos te ponen a saltar. No es cierto. Puedo seguir toda la noche, amorcito. De veras, lo siento, señor. Pero se equivoca. Buscamos a un niño. Yo te creo. Pero mi metralleta no. Y no la hago pa' los canguros. Ahora de rodillas y dime que me amas. Dios. Señor, lo amo. La jeva tuya está que bendecida. Tienes que hacer lo mejor que eso. Lo amamos. Lo amamos. Lo amamos. Lo amamos.